Listo, sigan haciendo monigoteadas, voy a minimizar esto. Che, bueno, estábamos con el criterio de resecabilidad. Le decía que la presencia de ganglios ya... Perdón, indicaría que es un tumor irresecable, ¿bien? Hacemos quimio y rayo. Un poquito de algunos ejemplos, van a ser recontra repetitivos, porque es como le decía Marcelo el otro día cuando daba la clase él, o sea, lo que uno no deja de ver es una formación de partes blandas, supraglótico, glótico o subglótico, y lo que tengo que mencionar es cómo está el cartílago, cómo están los espacios grasos, vuelvo a reforzarlo, las comisuras, ¿bien? Con eso estamos. Más allá de eso vamos describiendo para que se vayan familiarizando. Lo que ves es una formación de partes blandas que se extiende en el espacio supraglótico. Es difícil con las imágenes estáticas, yo porque lo rescato así de la literatura, ¿no? Un poco ayuda a lo que es el sagital y coronar. Pero bueno, está en un espacio supraglótico, y se extiende por el repliegue tiro-aritenoideo homolateral. En este caso la flecha marcaba que hay una esclerosis mayor, eso hay que corroborarlo, la verdad por acá no se los puedo decir. Seguimos mostrando que el mismo tumor del otro corto axel más inferior, lo que está afectando es la altura ya de las cuerdas vocales, porque estos serían los aritenoideos, ¿bien? Está engrosada la cuerda vocal del lado derecho también, o sea, puede ser que se haya extendido hacia ese lugar. Lo demuestra en sagital que además tiene infiltración de la grasa, fíjense como si fuera un nivel en ese lugar. Hay infiltración de las partes de la grasa preepiglótica, y el coronal la grasa paraglótica homolateral. Y de hecho nos permite visualizar que esta es la epiglótis, la grasa paraglótica de este lado está ocupada, vemos que en esta tiene un poquitito libre, obviamente, y además tiene un volumen importante en la lesión, y el cartilago se ve más escleroso que el del otro lado. Eso con respecto a cómo deberíamos ir evaluándola, igual no esperen a aprenderlo con esto, sino obviamente a medida que vayamos viendo estudios de esto. Lo que muestran estos dos cortes axiales chiquitos son en realidad cómo se trabaja en una dinámica, lo que está mostrando es que no hay movilidad de cuerda. Eso es una fijación de cuerda, ya arrancamos en un T3. Y le vamos agregando cómo está el cienglobano al cartilagotiroidio, diríamos que no, solamente es interno, podemos clasificarla como un T3 nada más. Lo que hay que ver después es cómo está el ennil, para darle un estadiaje. Por lo menos el T sería un T3, supraglótico. En este caso es lo mismo, es una formación de partes blandas, la diferencia es que toma forma de herradura, va de los dos lados de la región prepiglótica, que es un poco lo que muestra el corte sagital y el corte coronal, donde está toda la epiglótica engrosada, con la conservación, como muestra la cabeza de flecha, de las cuerdas vocales verdaderas. El espacio paraglótico de este lado está un poquito más denso que el del otro lado, o sea, podemos hablar de que hay infiltración. ¿Y cómo demostramos la indemnidad de un tumor supraglótico que no está fijando la cuerda vocal? Con este estudio dinámico que, bueno, sí demuestra que se movilizan ante las maniobras de defonación del paciente. Entonces podemos hablar que según la localización puede infiltrar lo que es grasa prepiglótica, pero si bien puede considerarse un T2 o un T3, seguramente la cirugía va a variar, no va a ser tan agresiva como considerada entre un T3 ya definido. Esto no pudo acomodar nunca. Otro tumor supraglótico, empezamos viendo como en un corte bien alto de las glótis con el borde de la epiglótis, que no se ve ningún tipo de lesión, o bueno, un poquito más densa la parte blanda de la grasa prepiglótica, que vemos viendo esta formación, cómo va creciendo en ese lugar. Y cómo también termina de extenderse hacia donde vemos los cartílagos aritenoides, un poquito acá abajo, o un poquito sigue invadiendo lo que es la comisura anterior. Bien, también podemos hablar, igual que el primero, que puede ser un supraglótico o transglótico por la extensión a las cuerdas, si bien a las cuerdas vocales. Miramos eso, miramos cómo están las comisuras, miramos cómo debería estar el cartílago, si está afectado el aritenoides o no, si hay extensión por fuera del cartílago, y cómo están los espacios grasos, lo vamos a ver en los cortes coronales otra vez. Bien, en este caso, el tumor era muy anterior, porque yo me voy bien anterior, este es casi en la nuez de Adán, y vamos un poquito más para posterior, seguimos viendo la formación, y ya después donde está la epiglótica, no está tan grande el tumor, bien, no se ve. Lo que no descarto igual, y no me acuerdo en los cortes axiales, si la grasa paraglótica está totalmente sucia, perdón. Y es un poquito lo que muestra la de este lado, aunque es un corte por ahí difícil, para verlo es justo una foto, por eso. Bien, habría que ver si el lado izquierdo también, para mí esta está mucho más limpia de lo que se ve en este lado, pero bueno, también me dejo llevar, porque lo puse yo. Analizarlo no deja de ser difícil, no digo que sea fácil, pero es lo que uno debe de ver. Otro tumor supraglótico, con una gran, este es el corte de la epiglótis, una gran formación de partes blandas, que sostiene la grasa prepiglótica, y comienza a extenderse, hacia caudal, o la parte glótica, por la comisión anterior, invadiendo lo que es el cartílago, ya acá estamos, en la altura de las cuerdas bucales, y podemos decir que viene invadiendo la grasa prepiglótica, la paraglótica. No solo lo vamos a ver, la zona subbiótica está conservada, bien, y lo que muestra el coronal, es toda la invasión del tumor, de lo que es la epiglótis, y las cuerdas vocales, bien, sagital, la grasa prepiglótica de epiglótica, totalmente infiltrada, porque está engrosada, en márgenes todos mamelonados, bien, en ese caso también podemos hablar ya, de un T3, o, habría que ver, que le define un T4, si hay extensión, como parece, en este corto, que a mí me parece, por más que se quede un T3, debe estar por fuera, puede haber una extensión por fuera, del cartílago tiroideo, podría ser un T4. Lo mismo va a pasar, con un tumor glótico, vamos a ver lesión, que se va a extender, es esta imagen, que en realidad está engrosada, tiene burbujas aéreas, o sea, hay un compromiso, además, de la parte infecciosa, sobre ese proceso tumoral, bien, acá estamos en la foto de acá abajo, tenemos el cartílago tiroideo, y como están, desplazada la cuerda, el espacio paraglótico, también, uno lo va a ir viendo sucio, y la zona subglótica, estaría conservada, es un tumor glótico avanzado, de base, ya uno ve la imagen, ya lo sospecha de esa manera, pero bueno, vamos a ir viendo, como están todos los espacios, paraglótico está sucio, y el epiglótico, también en esta porción, o sea, estamos ya de base en un T3, falta corroborar siempre, el cartílago tiroideo, que no he encontrado, imágenes muy buenas, se le hacen PET, la importancia del PET, en este tipo de tumor, también, no lo dije, es muy, muy buscada, porque termina marcando lesiones, sobre todo en los ganglios, que a veces uno no tiene el tamaño, para una adenomegalia, que es un poco lo que hablamos con Pato, el otro día, pero si bien no tiene el tamaño, para un adeno, terminan siendo tumores infiltrados, que uno tiene que ir a buscar, aún con el PET-T0, todo cáncer larínquio, termina en un PET-T0, y un tumor glótico, con tres cortecitos nada más, donde lo que vemos, es que hay una afectación, también en herradura, en las dos cuerdas vocales, vemos las aritenoides, para ubicarse, y el cartílago tiroideo, estamos en la altura, de las cuerdas vocales verdaderas, hay un engrosamiento, una densificación, de ese tejido, es mucho más denso, que el normal, como vemos también, en esta del medio, este es el tumor, y este no, por lo pronto, podemos decir, que es un T2, está confinado, lo que es la cuerda vocal, y la comisura anterior, pero no se debe, no se extiende, hacia otros espacios, bien, y esto es una pavada, pero también de literatura, pero está mostrado, como un T1, el borde libre es mamelonado, que es generalmente, el origen, del tumor en la cuerda vocal, sobre el borde libre, está mamelonado, y es un poco, lo que muestra en el coronal, como están los espacios grasos, por lo menos paraglóticos, que es el primero, que se puede extender, de los espacios grasos, el tumor glótico, estarían conservados, tumor glótico, bueno, puse esta imagen, pero esta la vienen poniendo todos, no hay en la literatura, esto es horrible, estamos a la altura del cricoide, vemos toda una formación, que está invadida, pero además está cortada, está fuera del fuego, sepan eso, si vamos al cricoide, vemos invasión, podemos hablar que es tumor, es un glótico, o es un transglótico, bueno, eso es lo que tenemos que ir viendo, ese centro de la lesión, como les comentaba hoy, donde cae, si cae en la subglótis, en la glótis, o en la subpróide, y este también, en realidad es un transglótico, y es el mismo que mostraba, la extensión extralaringia, hoy al comienzo, bien, y principalmente vean el coronal, que nos puede ayudar mucho, y el sagital también, para ver cómo está la grasa pre-piglótica, voy a ir terminando, lo que hay técnicas de quirúrgia, no pretendo que les sepan, por ahí lo puse, porque lo armé, y me sirve a mí, y tengo otras cositas más, pero lo que es supraglótico, o glótico, podemos hacer, o cirugías que son mínimamente invasivas, como cordectomías, o con láser, se usa mucho hoy, o ya entramos en las laringectomías, que son parciales, o la total, que es totalmente horrible, agresiva, yo quiero que sepan, que si nosotros informamos un tumor, como un T3, es un T4, es muy común, que en un principio, se le haga un preservación de órgano, o sea, si informamos que hay invasión, del capilotiroideo, la grasa pre-piglótica, si hay fijación de cuerda, o si están afectadas, bueno, las condicionales, obviamente, están afectadas, ya decimos, que es un T4, seguramente vaya química rayos, ese paciente, se intenta controlar el tumor, y después hacer una laringectomía, para que no sea tan invasiva, porque, como vemos también abajo, las técnicas quirúrgicas, son múltiples, desde una correctomía tonta, a una, como vemos, acá, a la izquierda de la pantalla, una laringectomía supraglótica, que pueden ser de dos formas también, conservando pílots, y sacando y hoy, de poniendo, bueno, conservando una articulación, aritenoidea, que es lo que decía hoy, uno también se fija, lo importante, es que se intenta siempre, preservar la mayor cantidad, de órgano posible, cuando uno hace la laringectomía, que la total, como vemos, vuelan todos, o sea, las líneas en puntitos, son de donde cortan, cortan en la total, estoy en la de abajo, a la izquierda, perdón, cortan de lo que es, por encima del dióide, hasta debajo del tricoide, y tráquea, segundo catílogo tráqueal, bien, no se alejan nada, y estos pacientes, si no trabajamos bien, y le hacen una laringectomía total, terminan de esta manera, con un agujero acá, que no sé, yo tengo la imagen, y de ser chico, y tener un conocido en el barrio, que hablaba con eso, y era horripilante, yo tenía una gas acá, con un tubo, y bueno, hablaba a través de eso, que eso es lo que se llama, el ritmofonía, en realidad, no es lo que hablan por ahí, sino el que hace, creo que, la ritmofonía, no sé si es la de la voz metálica, o si es el que usa el eructo, para hablar, porque enseñan a hablar así, al paciente, esto se llama estoma, lo que hacen es sacar la tráquea, directamente afuera, y ese paciente, si le dejan la tráquea afuera, pierde el olfato, bien, porque justamente, lo que es la laringe, no lo termina de aplicar, para todo lo que es el proceso de glúteria, es mucho más difícil para el paciente, bien, no permite ingresar el aire por la boca, que forma parte de, armar todo lo que es el gusto, por ejemplo, también perder parte del olfato, y esto también me llamó la atención, porque yo no sabía, disminuyó la fuerza, porque no tiene la maniobra de la boca, como para hacer balsalva, sino que el aire sale todo el tiempo por ahí, es una pavada, es una imagen, para ir cortando todo lo que venimos hablando, para que no sea tan difícil, pero sepan que, que si uno trabaja mal, puede terminar un paciente de esa manera, no toda la culpa, no le hablo de ese rol, obviamente esto es interdisciplinario, pero bueno, si el error es concatenado, terminamos haciendo una tarea que no es tan así, como conclusión, vuelvo a lo mismo, si uno sabe bien los planos anatómicos, donde está ubicada la laringe, que son cinco cortes, que tenemos que aprender, vamos a poder ya ver, que tenemos que informar en base a ese TNM, porque eso nos va a dar un punto de corte, para el paciente, que técnica quirúrgica, o que tipo de tratamiento va a tener, si es preservación del órgano, o va todo a recepción, deberíamos tratar de adjetivar cada vez menos, los informes es algo que intento, ustedes trabajan conmigo, no les voy a mentir, ya saben, como el trabajo, y a veces, no lo hago de la mejor manera, es justamente, esto nos ayuda, a estar en contacto con ustedes, también me van poniendo en vereda, a mí me gusta cuando doy mi de vuelta, de hecho felicito a Elbe, por el peñalón más que encontró, y lo último, que también es una crítica, para mí, hay que mantener los diálogos, no me lo tomo tan crítica, hablando en serio, porque no es que soy tan parco, pero a mí no me gusta poner mucho la pavada, el que pelotudea con muchas cosas, sí, mantener un diálogo, y que ese día de vuelta, sea clarificador, para un pronóstico, para un paciente, no sé por qué, uno en otro ámbito, puede tener algo más, más serio, en el hospital a veces no, me pasa mucho, por ahí viene un residente, me dice una cosa, después otro residente de otra área, otra cosa, y eso lleva a que uno se vaya alejando, pero bueno, no lo pierdan, para mí es lo más importante, esto es lo que les dejo, de dónde he ido sacando, algunos artículos se los fui poniendo, sobre todo, este me encantó, el de posterior a la lelectomía, justamente para, por el tema de, de, de que uno ve muchas, muchas cirugías, y a veces no sabés, si son reactivaciones o no, de la enfermedad de base del paciente o no, así que bueno, ese me gustó, si quieren lo lea, y lo mismo, el de, el que les decía, de cómo hacer un informe, está bueno también, para el tema del TNN, listo chicos, no hay mucho más, no sé si les gustó, sí, bárbaro, muy bueno, y si les gustó, y si les gustó,